Muy bien amigos, estamos de vuelta al cambio comercial y nos encontramos con la talentosa maestra candidata María Angélica Carrillo. ¿Cómo le va, Máster? Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos. Excelente de poder estar compartiendo aquí con ustedes. Bueno, nuestros televidentes ya conocen a la maestra Carrillo, quien ha estado en diferentes ocasiones como comentarista y también enfrentando al fuerte maestro nacional Walter Álvarez en aquel primer Plus TV Chess Challenge. Y bueno, esta noche estamos muy contentos porque la maestra nos ha traído un tema táctico muy interesante para todos nuestros televidentes. Así que los micrófonos son suyos, Máster. Adelante. Muchas gracias. Bueno, esta vez vamos a hablar un poco sobre un tema táctico bastante importante en el ajedrez como lo es la pieza clavada. La pieza clavada es un tema táctico que se basa en inmovilizar una pieza contraria, ya sea por dos factores, por una clavada absoluta o por una clavada relativa. La clavada absoluta es cuando una pieza no se puede mover debido a que al moverse dejaría al rey en jaque, lo cual conlleva a un imposible. Y la clavada relativa en este caso, la pieza se podría mover, pero al hacerlo llevaría a una pérdida material o posicional, lo cual es muy importante. Cuando hablamos de clavada relativa, podemos visualizar en este ejemplo que se observa en que si se mueve el caballo en esta posición, la dama podría ser capturada por el alfil. En este caso, la única excepción es cuando la pieza clavada da jaque y así el rey está obligado a defenderse, primero del jaque. Es muy importante saber que la clavada siempre tiende a ser peligrosa. Aquí mismo, cualquier descuido por parte de las negras de mover este caballo, sabrían que tendría la pérdida de la dama en C7. El alfil es una de las piezas más potentes para ejecutar la clavada. Ahora bien, haciendo esta introducción a lo que es la pieza clavada, les voy a mostrar una partida que ejemplifica muchísimo lo que es la clavada como tal. Luego de derrotar a Capablanca, Alessandra Lechini dominó la escena internacional del ajedrez. Esta partida es de 1930, y aun cuando es una partida bastante antigua, realmente es un clásico que todos debemos conocer. Este torneo se jugó en San Remo, enfrentando por las blancas, Alessandra Lechini, y por las negras, Aaron Insovich. Comienzan las blancas con E4, y las negras responden con E6, jugando así una defensa francesa, variante Winauer. Luego de alfil B4, las negras amenazan alfil por C3, seguido de D por E4, ganando un peón. Por lo cual las blancas juegan E5, que es bastante correcta. Y luego de C5, que es un contragolpe de Insovich, las blancas realizan alfil D2. Hasta aquí es una posición bastante normal, y pueden visualizar como el caballo en B5 está buscando la potente casilla de D6. Ya podemos saber que un caballo posicionado y protegido con un peón, es un total peligro en el centro. Aquí las negras capturan alfil por B2, dama por B2, las negras deciden enrocarse, y por su parte las blancas realizan C3, para consolidar la estructura de peones por parte de las blancas. B6, por parte de las negras, tratando de resolver problemas típicos del alfil malo en la defensa francesa, de poder sacar el alfil por B7 o A6. Pero realmente, aquí quizás era mucho mejor realizar caballo F5, para evitar la posición del caballo en D6. Luego de B6, las blancas realizan F4, alfil A6, tratando de resolver su problema con el alfil, y caballo F3. Armonioso desarrollo de las blancas, solo les faltaría desarrollar su alfil para poder enrocarse, y estar bastante tranquilos. Dama D7, y bueno, aquí las blancas realizan A4, para proteger ese caballo, y mejorar, por supuesto, dejar una posición bastante fuerte. Caballo B6, y aquí las blancas realizan B4, correcta jugada del campeón del mundo, quien busca generar rupturas que son convenientes, además amenaza a ganar un peón. Captura el peón C por B4, C por B4, y se ha abierto una columna, y ambos van a buscar dominarla. Alfil B7, y aquí ya se le dio la oportunidad a las blancas, de realizar caballo D6, poderoso caballo y cómodo instalado en el campo enemigo. Se perderían varios tiempos, para poder quitarlo de esa casilla. Así que, pueden visualizar que a pesar que el rey aún no se ha enrocado, ya las piezas del blanco, están totalmente en armonía. F5, de las negras es un error estratégico, y se convierte en una posición crítica. El peligro inmediato se encuentra en el flanco de dama. Pudo haber sido mejor, A5, y alfil B5, aquí estamos hablando de una clavada relativa, A por B4, y enroque corto. Sin embargo, es bastante peligroso llegar a esta posición. Pero bueno, aquí las negras realizaron F5, y las blancas aprovechan su tiempo para hacer A5. y ante caballo C8, intentando quitar el caballo de D6, realizan las blancas caballo por B7 a tiempo, dama por B7, y A6, dama F7, y ahora miren cómo están esos caballos en C8, y C6, y las blancas están a punto de dominar esa columna. alfil B5, caballo A7, y enroque corto. Parece estar todo tranquilo, pero realmente, en esta posición, las blancas tienen muchísimo juego, y muchas más oportunidades. H6, torre F a C1, y torre F a C8. Vamos a ver quién termina de dominar esta posición. Torre C2, y dama E8. La dama se tuvo que mover a E8, y fíjense cómo está ese alfil, apuntando a esa dama, y sólo está el caballo en esta vía. El concepto habitual, es que escasa movilidad, el bando con este problema, debe buscar simplificar, como sea posible. Pero, por ejemplo, buscar simplificar, con la jugada caballo E8, causaría estragos. Si realizáramos caballo D8, realizar torre A C1, ya dominarías una columna completa, y la torre no tiene suficiente espacio, porque luego de torre C8, torre por C8, y aquí, la dama entra en C3, y tras la retirada de caballo E7, los peones, de A7, y B6, van a caer, luego de dama C7. Así que, realmente es una posición, que sería crítica, porque ya, aparte de tener un peón avanzado, muchos peones van a caer. Entonces, aquí las negras, después de dama E8, las blancas realizaron torre A C1, y ya doblaron sus torres. torre A B8, dama E3, buscando las mejores casillas, y también buscando los mejores tiempos. Torre C7, torre C3, y dama D7. Este movimiento desesperado, para mantener la columna C, con el plan de trasladar a su rey, hasta la columna D, y seguir apoyando en C. la posición de la esquina, es realmente superior. Son muchos tiempos, para que el rey, pueda llegar, a una posición, y poder proteger, a sus propias piezas. Torre 1, C2, y, es una jugada, que parece tranquila, pero luego del rey F8, viene esta poderosa jugada, como lo es, dama C1. Triplicando ahí. Esta jugada, increíble, esta jugada es increíble. Por eso, si, al principio, no lo he comentado, esta partida, se conoce como, la pistola de Alequín. Esta jugada increíble, como le comenté, de la famosa pistola de Alequín, dobla sus torres, y ubica a su dama, tras estas torres, para adquirir, el poder, y el ataque, en esta tremenda maniobra. luego de alfil A4, pretende ganar, una pieza, rotundamente. Fíjense, cómo está, ese alfil, clavando, el caballo, tras la dama, y las torres, del blanco, están dominando, completamente, la columna. O sea, que realmente, es una posición, que para el negro, está totalmente, apretado. torre B a C8. Y aquí, las blancas, toman su tiempo, para hacer, alfil A4, manteniendo, toda la presión, y ante B5, porque es una, posición obligada, entregar un peón, para que el rey, se pueda acercar al, para que el rey, se pueda acercar. Fíjense que, entrega un peón, para, buscar el tiempo, y el rey, pueda llegar. Alfil por B5, seguimos, rey E8, alfil A4, de nuevo, increíble, cómo juega. Rey D8, y H4. Parece interesante, comentarle aquí, que, aquí, las, negras, se rindieron. Es insignificante, y aunque no lo crean, Ninsowich, abandona la partida. ¿Y por qué? Porque después, de algunos movimientos, las negras, tendrán que hacer, un movimiento, como, Dama E8, para eliminar, un defensor, de la torre en C7, y después, la jugada B5, de las blancas, llegará a ganar, de una vez. Su hábil capacidad, de movilizar, tras las piezas, redujo a Ninsowich, a un verdadero subson. Realmente, es una partida, bastante bonita, muy ejemplificada, ya que, toca mucho, los temas de clavada, y como el blanco, pudo, aprovechar, los tiempos, desde la apertura, para poder, mejorar, la calidad, de sus piezas. Claro, y la enseñanza, principal, es que, sobre una pieza clavada, lo que tenemos que hacer, es agregar, otras más piezas, para ponerle, mayor presión, como lo hizo, el campeón mundial, Alexander Alec, en esta oportunidad, que miren, como ha triplicado, las damas, y las dos torres, sobre el caballo, para hacer, fuerza con el alfil, y esto pone, a las negras, en una posición defensiva, muy, pero muy pasiva, tanto así, que, el profesor, el doctor, Aaron Ninsowich, decidió abandonar, en una partida, donde definitivamente, todavía quedaba, un poquito de tela, por coser, ¿no? Así es, bueno, realmente, aquí iba a quedar, en verdadero subsón, porque ya todas sus piezas, aunque moviera, H5, E6, cuando se le acabaran, las jugadas, ya no podría hacer más, que quitar sus, sus, sus caballos, o la dama, y, y realmente, perdería, por completo, una pieza, su material, claro, sí, así es, ahora bien, vamos a hacer, para todos los televidentes, vamos a visualizar, parte de lo que son ejercicios, fíjense bien, esta posición, parece que, las negras, tienen una calidad de ventaja, la torre, tiene un poco más de valor, que el alfil, pero ahora bien, en esta posición, el alfil de casillas negras, puede mejorar, y, realizar una clavada, absoluta, si, pueden tener tiempo, para visualizar, esta posición, se lo pueden tomar, y, después verificar, que la jugada correcta, aquí es, alfil B2, luego de alfil B2, clavando, la torre, porque el rey, está en H8, ya no hay manera, de, de ganar esta partida, ahora las blancas, tienen el, el poder, porque pueden capturar, esa torre, que no se puede mover, así que, esto sería, una clavada absoluta, vamos a ver, otro ejercicio, para que puedan, visualizar, cómo, cómo dominan, las piezas, este tipo de clavada, y hay que tener, bastante cuidado, porque cuando, uno, en apuro de tiempo, algún, alguna distracción, te puede, jugar mal, entonces, fíjate aquí, que el rey, está en A8, el caballo, en D5, en la misma, diagonal del rey, y las blancas, tienen, un alfil, de casillas blancas, que fácilmente, puede llegar a, alfil G2, alfil G2, y, está capturando, el caballo, de, cualquier manera, así que, porque, si torre A5, por ejemplo, para defender, entonces, torre de 1, ¿no? Torre de 1, y ya, aunque se quite el rey, aunque quiera venir, a, a proteger, ya esta pieza, va a caer, por completo, así que, esto sería, igual, una clavada, absoluta, ya que el rey, es el que está clavado, y, bueno, es imposible, poder, quitar, el caballo, en esta posición, muy bien, en este tercer ejercicio, quizás, es un poquito, más complicado, y, bueno, aquí podemos ver, ya la clavada está, ya la clavada, está hecha, pero, bueno, tenemos una poderosa torre, que va a, a llegar, a esta posición, y, ¿qué pasa aquí? torre E8, jaque mate, miren, cómo aprovecharon, esa clavada, y que el rey, no tiene más casillas, y, se da, el jaque mate, muy bien, vamos, al cuarto ejercicio, miren, este bonito, si vieron el anterior, ya deben saber, cómo, el remate, cómo es, este, así, que, ya pueden, decirme el remate, cómo lo es, torre C8, increíble, cómo, cómo la dama, quedó débil, en esta posición, porque, está, en una clavada, y realmente, no puede, no puede hacer nada más, de verdad, que, son, ejemplos, básicos, pero, que, tienden a ser muy importante, en el día a día, para el ajedrecista, y, para las personas, que, que quieren, eh, aprender, y motivarse, a jugar ajedrez, por supuesto, miren, este ejercicio, está muy bonito, y a la vez, quizás, un toquecito, de, complicado, eh, fíjense, cómo está la torre, ya clavando, el alfil, el rey, está en F7, y aquí, que podemos jugar, bueno, aquí, la jugada, es, torre E4, muy bien, con torre E4, no hay defensa, para, este, alfil, la torre, no puede hacer, no puede, y no tiene manera, de defender, ese alfil, y, bueno, luego de ello, la captura del alfil, es, cualquier jugada, que hagan las negras, el alfil cae, exactamente, esto es, un tema básico, como lo es, la clavada, espero que, que hayan, podido, visualizar, todas las posiciones, y la partida, que realmente, es muy importante, saber estos temas básicos, eh, ya que, nos dan, el pleno desarrollo, y conocimiento, eh, para poder aprender, tanto, a jugar ajedrez, y, bueno, eh, desarrollarnos, un poco más, muy bien, muy bien, bueno, la verdad, que ha sido un tema, muy interesante, y los ejemplos, por supuesto, muy buenos, incluyendo, esa tremenda partida, entre, el excampeón mundial, Alexander Alekin, y el doctor, Aron Nisowich, que era uno de los exponentes, de principio del siglo XX, más importante, de la ajedrez internacional, bueno, la verdad, que, ha sido, eh, una clase, muy, pero muy buena, eh, no sé, si la maestra, nos quiere compartir, sus redes sociales, para que cualquier televidente, que desee clases, o desee contactarse con ella, la maestra, es una streamer, muy buena, siempre tiene, transmisiones, muy interesantes, en sus redes sociales, los invitamos, por supuesto, a que la busquen en Facebook, en Instagram, a ver María, si nos comparte tu teléfono, y las redes sociales, por favor. Bueno, eh, con mucho gusto, eh, pueden buscarme por Instagram, como mariangy723, o comunicarse conmigo, por el 6128-0403, estoy, a, a la disposición, de clases, y bueno, cualquier aporte, y ayuda, eh, en el ámbito del ajedrez, sin duda alguna, cuentan conmigo, eh, sin duda alguna. Por supuesto, ¿nos repite el teléfono? 6128-0403, bueno, ahí. Y por Facebook me pueden conseguir, tengo una página, donde se pueden, donde suelo compartir, temas de ajedrez, motivación, que es lo más importante, para poder, eh, eh, querer, este, este juego, este deporte ciencia, pueden buscarme como, mariangy723, mariangy723, muy bien, como nos invitamos a todos los televidentes, a que se pongan en contacto, especialmente las niñas, porque bueno, realmente, es muy interesante, que una niña pueda tener una maestra femenina, siempre es algo súper chévere, porque es también un modelo a seguir para la estudiante. Así que bueno, nos vamos a ir directamente al cambio comercial, y al regreso, la maestra va a estar dando una exhibición en pantalla, contra unos rivales aleatorios en la plataforma Liches. No se nos vayan, que estamos de vuelta en breve.